Con el permiso de la Presidencia. Adelante. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. En el presente dictamen con el que vamos a recuperar la categoría 1 en materia de seguridad aérea, además incorpora la figura de asignación para que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes pueda otorgarla a las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. Esto permitirá que el Estado mexicano podrá prestar el servicio público de transporte aéreo nacional, la cual será por tiempo indefinido, con los mismos derechos y obligaciones que las personas concesionarias, situación que brinda certidumbre jurídica respecto a la igualdad de condiciones entre ambas. Es bien sabido por todos que se han registrado quiebras de diversas aerolíneas en el país. Esta circunstancia obliga al gobierno federal a tomar acciones en favor de los usuarios del transporte aéreo para la creación de una nueva línea aérea. Existen muchas dudas por parte de la oposición sobre esta decisión y sobre los beneficios que va a generar y también ha habido muchas mentiras en torno al tema. Con la aprobación de estas reformas a la ley aeropuertuaria y de aviación, las y los mexicanos podrán llegar por avión a muchos sitios a los cuales hoy no es posible, porque las aerolíneas comerciales sólo piensan en sus propios intereses y abrir nuevas rutas no les resulta atractivo o rentable. México cuenta con muchos aeropuertos en distintos puntos de los estados que conforman la República Mexicana. Estos aeropuertos que están en buenas condiciones para operar no son explotados en su totalidad por falta de vuelos. Como resultado de esta nueva conectividad aérea en el país, estaremos beneficiando a millones de mexicanas y mexicanos que habitan lugares turísticos que actualmente son poco visitados, así como otros lugares en donde las personas también necesitan llegar por otros motivos. Con estas reformas, México va a mejorar su conectividad por aire, con lo cual podremos aumentar la capacidad para capitalizar los beneficios económicos y sociales que el transporte aéreo puede ofrecernos. Una aerolínea estatal ayudaría a transformar el país en un centro de transporte y turismo regional, contribuyendo al crecimiento económico y al aumento de empleos en el sector turístico y de la aviación. Otro de los principales beneficios que tendrá esta reforma para nuestra economía es el fomento del turismo. La aerolínea estatal incluso podría expandir su red de rutas de forma internacional, lo que aumentaría el número de turistas que visitan nuestro país, ayudando a promocionar a México en el extranjero. Otro beneficio es el impacto en el sector empresarial y en el comercio internacional. La aerolínea establecería rutas aéreas directas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a muchos destinos importantes en todo el territorio nacional e incluso del mundo, mejorando la conectividad y facilitando los negocios entre México y otros países. Por último, esta nueva aerolínea contribuiría también a generar más empleos en el país, pues esta proporcionaría la creación de miles de puestos de trabajos directos e indirectos en el sector de la aviación y en sectores relacionados como la hotelería y el turismo. Somos conscientes de que será fundamental que la gestión de la aerolínea sea eficiente, transparente y rentable y que contribuya positivamente a la economía y la sociedad del país. Sabemos y estamos conscientes que tenemos muchos compañeros que no luchan por mejorar este servicio aéreo, que se manifiestan en apoyo a las aerolíneas actuales con las cuales hemos tenido infinidad de reuniones, pero no ofrecen nada. Hemos escuchado muchas quejas y ustedes mismos también lo han vivido. Independientemente del tema del equipaje extraviado y todo eso, que no es tema de ellos, como nos lo han explicado y así lo entendemos, pero ¿qué pasa con la cancelación de vuelos o con la sobreventa de boletos? Acabamos de ver el fin de semana cómo a un usuario lo bajan de la aeronave, él había pagado su boleto. ¿Qué derecho tiene, qué seguridad tenemos los mexicanos de poder llegar a nuestro destino en tiempo tal y como lo hemos planeado? Si una aerolínea sobrevendió el cupo que tiene para poder transportarnos y me van a bajar de la aeronave. Compañeros, no podemos seguir solapando a que cobren lo que se les da su gana, a que cambien los precios cuando ellos los consideren. Somos conscientes de… Perdón, por lo aquí expuesto, consideramos que es necesario apostarle a una aerolínea estatal que preste un servicio eficiente y de calidad. Por las razones aquí expuestas, la bancada del Partido Verde está a favor de estas modalidades propuestas por el Ejecutivo Federal y votaremos a favor de ellas en beneficio de las y los mexicanos. ¡Que viva México y que viva la Cuarta Transformación!